Muy bien, hora de seguir. Si no recuerdo mal, correcto, este me iba a petar y tenía que volver a la base. Esta está explorando por aquí de forma bastante peligrosa, teniendo en cuenta que tiene esto. Vale, y este está aquí arriba, por si se acercan estos. O sea que realmente lo mejor que me puede pasar es que me peguen para llegar rápido al castillo y defender y limpiar desde arriba. Vale, vamos allá. Uf, más gente. Por otro flanco. Este que pegue al golpe de siempre. Muy bien. Vamos allá. Un tanto caro. Un tanto caro. Vale, tengo un montonazo de cristales y lo que me falta es oro y más ahora, al haber afectado toda esa gente. No sé realmente qué voy a poder hacer con esto. Vale, este lo puedo limpiar. Este lo puedo limpiar y también puedo ir a por oro por aquí. Que al darme me quitó todos los artefactos. Tenía que haber hecho un manual. Pues vamos a deshacer esto. Vamos a deshacer esto porque es un problema. Tenemos que hacer el combate manual, rendirnos al poco de empezar, para irnos con los artefactos. Y nos irá mejor. Vale, vamos allá. Vale, esto es una desgracia. A ver, empezamos nosotros. Bien. Entonces. ¿Tengo algún hechizo de daño directo? No. No estoy seguro de con qué velocidad iba a salir porque cuando los invoques creo que en el primer turno tienen menos iniciativa. Así que lo que vamos a hacer es el ataque típico. Y luego la rendición. No entiendo lo de recargar. Pero bueno, retirada. Vale. Ahora. Sí debería tener los artefactos. Y de hecho tengo otro pastor mío. Vale. Bastante mejor. No entiendo muy bien por qué... Perdí algunas tropas y otras me vinieron conmigo, pero... Me vale bien. Me vale muy bien. Vale. No tengo marcado avanzado, correcto. No, sí que lo tengo. Entonces... No, está aquí. No. Y... Este es el secundario. Pero el principal sí tiene todo lo suyo. Vale. Vale. Con lo cual, si ahora vengo hasta aquí, me tiene que poner que es ridícula. Bien. Ah, esto está en este lado. Uf, mortífero, padre. Y... Bueno, primero vamos a limpiar. Eso me va a dar también más oro. Y vamos viendo. Tú tenías... Tienes por todo, sí. Pero el básico no lo ha avanzado. Eso va a ser porque aquí está sin nacer, ¿verdad? Correcto. Porque está barrando para los ángeles. Vale. Pues nada, exploro ligerísimamente. Y me retiraré. Este no tiene nada de sabotaje, ¿verdad? No. Vale. Aquí hay zona blanca también. A ver, sentando por aquí. O sea que seguramente tengo que limpiar primero. Vale. Y eso era... Caer, 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 caer... Y lo de la espada. Captura y convierte las bases subterráneas. Entiendo que es esta. Y la otra debe estar en este extremo. Estoy todo defendido, ¿no? No sé. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a ver al menos su posición. No va a salir bien a esto. No va a salir bien a esto. Tengo que tener claro cómo ir. Bueno, anda bastante. No debería coger. Vale, pues... No sé, ¿para qué? A ver si consigo que no me la casquen. Que el artefacto es bueno. Vale. Limpiamos esto. Muchísimas. Pero estoy perezos. Oh. ¿Y eso para qué vale? Vale. Vendiendo esto... Voy a ganar muchas cosas. Eso está bien. Vale. Que tenemos un montón de... Ah, yo creo que estas cosas... O sea, muchas de ellas... Creo que me las robó de un secundario. No sé qué hace el huevo de ahora. Definitivamente. Eh. Creo que no me dejaba. Bueno, da igual. Da igual. Bueno, Leiden Murphy. Si grabas te llaman por teléfono. Eh... Nada. Tuve bajas, pero me da pereza repetir el combate. ¿Que no lo habéis sobrado? No, no lo habéis sobrado, pero... Todavía tengo la vergüenza. Vale, entonces... Me cunde mucho esto. Me cunde muchísimo esto. Para lo cual necesito oro. Para ese oro lo que voy a hacer es... Ir con este... A vender las cosas que tiene el otro. Entonces. Portalito. Por aquí. Un pasito para el Antemaría. Lo sacamos al otro. Charnamos con él. Hola, ¿qué hace? Sí, mira, yo venía a hablar de mi libro. Vale, muy bien. Eh... Esto es para magos. No. Es para cualquiera. Y de oro al día y arquitecto. Vale. Voy a seguir guardando. Las que son de set. Menos las que son de protección. Porque es una tontería no tenerlas todas equipadas en este. Perfecto, perfecto. Vale. Esto creo que es para vender directamente, que no hace nada. Esto lo voy a vender. Y esta la voy a vender. Vale, quedamos así. Y ahora con este tengo que volver al otro lado. El turno que viene podrá hacer los ángeles. Y ahí imagino que la cosa empezará a pintar mejor. Vale. Entonces, esto todo está limpio. Ah... Esto no. Y es muy interesante. Vale. Vengo aquí. Cojo esto. Y voy al subterráneo a ver si completo esa misión. Vamos a revisar un momento con el subterráneo. El poder de la peña. Mortífera. Mortífera. Y eso por algún motivo no me deja verlo. Vale. Vengo aquí. Y cojo trampas. Porque me hace falta. Y... Uy. Al palo. Vale. Mortífera sí. Pero mortífera contigo. Con el otro que pone. Alta. No está esto para lanzar cohetas. Y muy seguramente me la vaya al cojo. Pero bueno. Más se ha perdido en Cuba. Vale. Tú correte. Ahora si llevas ya. No llevas ya. Vale. Tú va por el oro. Qué más lo hacía me falta. Vale. Vale. Perfecto. Y aquí debería poder cerrar los ángeles. Se puede mejorar este mapa. Sí. Con madera que no tengo. Vale. Pues vamos a ir cogiendo el resto. Ah. Debería mejorar estas de una vez para poderlos curar. Lo que pasa es que para eso también me cunde ir a la base como el otro. Suma y sigue. Suma y sigue. Vamos a hacer el portal avanzado. Para ir rápido por tropas. Y el siguiente turno hago la mejora de las sacerdotisas. Y así me lo llevo todo puesto. Madera. Me pide madera igual que los ángeles. Madera igual que los ángeles. No. Y ahora. A ver. 12.000. 4. Y 6. Vale. Esto funciona. entonces el turno que me mejoro a estas, con los dos y tal, y luego me he quedado a borrar para pasar más, ok, y ahora como si que me sobro, ajá, no me sobro tanto, vale, pues no espero, ok, chica, corre, esto de aquí, ah, eso es el Maduro Sentir, no, es que me ha ayudado, me va a coger, no, joder, ando mucho menos de lo que pensaba, vale, veo claro lo que tengo en cazar, lo veo muy claro, bien, chico, subterráneo, como lo ves, baja, y baja, perfecto, ha salido todo de maravilla, yo creo que ahora ya podemos hacer cositas, podemos hacer cositas, aquí no tengo esto hecho tampoco, vale, a ver, quien tengo a tiro, ese no, y el de abajo tampoco, pero esto está al lado, vamos hacia ahí, y a ver si consigo distraerlo, todos piden madre, a ver si termino con ellos aquí en el subterráneo, ya son ganas de dar por saco, lo he dicho, termino con ellos en el subterráneo, así termino con esta misión, y me olvido de subterráneo ya para una temporada, bueno, pues lo que hay, uff, mina de oro, había cosas buenas ahí, había cosas buenas, voy a quedarme sin convertir estos sitios, porque quiero priorizar la mejora de los ángeles, y la conversión del de abajo para completar la misión, ahí viene, me van a estar mareando, me van a estar mareando, bueno, el más cercano es este realmente, pues nada, voy por el más cercano, tenía nivel 26, esto aquí era interesante, es un buen subidón de energía, vale, y realmente si cambio un poco, si cambio un poco, por aquí no hay ninguna que me den cosas, este me da piedra, y ya, podría tirar de la piedra, pero solo uno más, y es lo que más me sobra extrañamente, así que nada, vale, a ver, ahí está, bien majo y bonito, vale, vamos a ir al otro paseo, ya que está el otro aquí, meto al otro lado, vale, y ya que está el otro aquí, ese donde eres, ese donde eres, es el del suelo de la capital, si, que coño está haciendo esto, me lo tiro y afloje, pero bueno, si termino con el subterráneo, me olvido de la parte de arriba, o sea, de la parte de abajo, y me puedo centrar en la de arriba, así que haré eso, vale, le pasas eso, y te vas, y para arriba, el sistema de portales, al final es, al final es, abusivo este juego, pero bueno, vuelve para ahí, y tú, a donde ibas, aunque realmente ahora puedes limpiar todo desde la guardia, venga ya, me voy mal de pasta ahora, así que, vale, vamos a hacer un combate manual, vale, vamos a hacer un combate manual, vamos a ver si puedo, vamos a ver si puedo, vamos a ver si puedo distraerlo, vale, tú desde ahí llegas a algún lugar interesante, no, y esto me parece que la iniciativa de invocar sus tráneos, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tu espera, tu espera, me tira, no es igual, que es lo que me toca la muerte, tu enciende, tu puedes curar, uff, puedes curar muchísimo, espérate, y tú, hasta el canjón, ahora no se le da nada, no, tira para adelante, tienes buena moral, jurele que tiene que hacer más cosas para mí, y me separo del canjón, porque no estoy seguro de si, su habilidad, afecta, también a mi aves cercanos, no suena que sí, ah no, son sin amigos solo, bueno, da igual, y este va a volver a lanzar el hechizo, pero bueno, son muchos menos, así que debería hacer muchísimos de los canjón también, bueno, voy a curar más a esta ya, que cargo de soldado de curas, tira el arrazo, me levanto muy pocos la verdad, esta que pega esta, eh, golpe de ramo, no, no, Vale, voy a metar por la valla Esto realmente no lo puedo tirar No, vale No quiero que moras Ya está Tengo que revisar con que desafío me aparece ahora el efecto de la historia de todo Ah, pero era que curaba para no poner escudo No, no, no No, no No, no No, no Vale Que arma de allá, ¿no? Vale Pues en realidad Creo que me condeno más esto 3 y 3 Y esto es 5 y 5 No hay mucho que pensar Vale, el resto creo que coja la otra Vamos a meter esto La otra, derecho Vale, y esto que lleva hasta aquí No hay que hacer por aquí Y mucho que compro por aquí Y hay que construir Y hay que fabricar Y que todo Vale Este es fulano Vamos a analizarlo Vamos a analizarlo Alta Aún con todo lo que tengo es alta Peligroso Peligroso Oh, ya se robando Esa, mejor dicho Buah No, no, no Esto se puede mejorar Qué rico Qué rico, qué rico No, no 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 Fue más. Caso no seré problema. Vale, perfecto. Las vestales que curan a esto. Vale, tú lo habías esperado. Pero todavía me faltan para mover este y el de arriba. Vale, matar. Ah, va. No, 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 no. Vale, así te lo compro. Eh... ¿Me va a tocar? ¿Me va a tocar? Vale, me voy a meter en un ángel a este caso. Uh, un parán suficiente. Qué feo. No. No te puedes atacar. Vale. ¿No te pegas con suerte? No. Te pegan con suerte. Ah, va. Lo tenías moral. Perfecto. Vale, nos convocamos. A este que lo tiro. Vale. Vale, tú. ¿Qué hacemos contigo? Unas tardes. Tú... Defendemos las vestales. Defendemos las vestales. Sí. Un caballito. Podemos matar a él. Podemos matar a él. Podemos matar a él. Vale. Cuerto. Vale. Vale. Tenemos que curar muchísimos dos dos. Certo. Es que... tengo todavía esto... Necesitaba un poquito suponemos que está, pero bueno... Vale, te damos una cura... Banda de fiel... Voy a pegar dos veces, se mueva... Necesitaba un menudo, así que nada... Es el menudo... Ah, no, es que puse más... Vale, hay que incluirlo ahora... A ver, realmente puedo relatar a todos menos a estos y a estos... Así que... Aquí tiene... No... Contravaltada... Vale... Espera... Que costa... Cuidado con los curados... Tu tampoco... Y... Mieras tampoco... Vale... Dejad... Vale... Dejad... Como Another... Vale... Muy bien... Muy bien... Muy bien... ¿Mejora? Pues la verdad es que no, claro. Creo que no. Creo que no. Voy a mi casa. No, 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 no. Bueno, si me quitan esa capital, pongo la capital aquí en el subterráneo. Y así me aseguro bastante que no me la vuelvan a quitar. Y luego ya reconquistaré lo de arriba. La pena es que me van a cascar el edificio y resequitar a los muertos. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Toda la inversión a la garete. Vale. Ademas no tengo el edificio de resucitar. Absolutamente no. Esto no va a ser así. No, no tengo el edificio de resucitar. No, no tengo el edificio de resucitar. No tengo el edificio de resucitar. Elpados. El turno. Vale. Venga va. Vale. Vale. Tuuuu. No se ron da. Ok. No se ron da. Ok. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? Esto. Ok. Ya no quiero perder tropas, que en desgaste no voy muy sobrado. Ahí me quitan la toncelada, correcto. Uf, el tiraría floja. Tengo la sensación de que están viniendo todos a defender ahí abajo. Esa es la sensación. Pero bueno, mejor que así acabo con ello rápido. Y lo vuelvo a hacer. Dios, que lo mío... No tiene nombre. No te voy a entrar, nada. Eh... Bueno, una cosa buena del sistema de reclutación que tiene este juego es que en tu trozo en un castillo realmente... No pierdes las tropas, siguen en el pui global. Que es una de las simplicidades que le metieron sin mucho sentido, pero bueno. Vale, voy a venir arriba. De hecho, ni siquiera tendrías que tener este, pero como da el oro... Vuelvo arriba. Y tú... A ver si llegas de una vez ahí y le quitas el castillito ese, joder. Y está limpiando todo lo que no limpo yo. Oh... Oh... Con eso no contaba. Y esta no me vale. Vamos a ver si lo mejoramos. Que nada es que me tiran eso. Oh, malo. Es que así como no voy a tener el desgaste. Vamos a ver si hay que no estará. Ya que no estará. No está ahora. Vale. Tú. Ahora es Valen. Esto es mucho que curar, no se que empiezo, termine, vale, tenes buena moral, creo, barraspero que no, pero no te murió nadie. 4, 1, 13, 15, venga, por resultar, y ya me has esperado, vale, si, vale, si, vale, 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 tu ya puedes avanzar, vamos allá, vale, y tu, vas otro adelante, y vas a andar. Y yo voy primero, por Dios. No me dejes resucitar, eso es una cosa que me molesta, porque no tengo claro qué va a pasar cuando acaba el combate, creo que me va a contar la baja igual, y ya se me molesta. No me dejes. Mierda, que es la turno a esta pared. Voy a contar con el periodo del ángel, la señorita, mi herrita sabe manera, 17, 19. Voy a contar con el periodo del ángel. Voy a daros de tar. Voy a contar. Voy a contar con el periodo del ángel. Y que esto me venga ahí corriendo tampoco me ha molado un carallo. Vale, entonces esto no lo puedo convertir. Ostras, que este es el de arriba además. Ah, espera. Que igual tengo suerte y esto tiene portal. No, no tiene. Y como voy de movimiento, tengo bastante movimiento. Vale, entonces lo que puedo hacer es intercambiar dos de estos. Crearme el portal básico. Y así con el prota me vengo aquí. Vale, y ahora... Pues ahora lloro. Eh... Sí, sí, sí. Va a tocar llorar. Simplemente va a tocar llorar. Y esto aquí sin coger. Ay, 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 ay. Vale. Corre. Esto sigue llamando sus anchas... bueno, hay una cosa positiva que es que no están atacando a los otros y me han abierto el camino para llegar a ellos así, por ese sentido bien en ese sentido bien, quiero decir y para todo lo demás, Mastercard vamos a ver si termino de una vez de limpiar esto que va a costar y este comercial no me costaba muchísimo como lo sabía oportunista pero poco vas a lanzar poco vas a lanzar, campeón mucha pasta, no voy a esperar hey ah, porque no estaba en el total vale no, no voy a esperar ¿Por qué no me deja? No es cierto eso. A no ser que me estás diciendo que esto es un Capitolio. ¡Oh! Es un Capitolio. Y aquí además podemos compararles y todo. ¿Por qué me pone...? Ah, ¿por qué me vuelve al camino? Vale. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! A ver. Tengo... Tengo a este a demasiada distancia. Tengo a este a demasiada distancia también. De verdad, ¿eh? ¿Cuánto oro era? Vale. ¡Ay, que peor no más! Tengo a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! joder, el traía flojo esta está siendo agotador pero yo, el objetivo, lo cumplo rescato a la princesa Gwendolyn y con eso, consigo la alianza no quiero perder mas tropas hay alguna forma de llegar con este no, tengo que parar por ahí si lo sé y si hay hacia abajo bueno, no pierdo criaturas no hay muros, así que me es fácil de tomar la ciudad y con un poco de suerte se salva este vale, muy vale joder, vamos si no llego esto lo voy a costar muy aburrido y vuelvo a no tener esto ay, la parte buena es que todo esto está mejorado ya y eso está muy bien eso está muy bien eso está muy bien vale, ¿llego a qué? ahhh, por poquísimo vale el otro día se quedó atontado bueno, va a ser un bonito fin de semana porque con esto ya con esto ya cumplimos bastante con los objetivos vale, ehhh y ahora vete corriendo aquí abajo porque si ya ya no tienes... eh, pero por ahí no, hombre ya no tienes mucho más que hacer y a ver si no te pelle algún rojo de arriba que era lo que faltaba vale, limpiamos aquí vale, me vais a permitir cargar esto vale porque quiero hacer el pabellón de resurrección este antes de ese combate y si no, tendré que hacerlo manual vale, veamos vale, veamos esto es relativamente barato solo me hace falta dejarme un hígado en esto ¿cuánto era? 8 bueno, ni tanto vale, vale y ahora ya con más tranquilidad a este le digo que se venga a este le digo que se venga por aquí sin hacer el tonto se venga se venga primero que intercambia con este que está sin hacer a ver, vamos a hacer su video le ponemos de un dos cuanto y marcamos el destino. Y ahora sí, contigo vamos a limpiar esto. Y vamos a ir a la baleza manual para acabar bonito el vídeo. Vale. Creo que así no me puedo tirar a los ángeles cuando tire la bola. Y hace una pequeña mejora. Y ahora vamos a llorar la pérdida. Levantaos anda. Tiene que haber puesto el Zhaelix. La primera invocación la subimos. Son mucho problema. Porque ya son mis primeros objetivos. las chicas las chicas estas saben pegar. Estamos planteando. ¿Qué metieron estas? Vale. Pues a Etero, si, por qué. Acabo de invocar eso. Ah, te decía yo que no me encaja. Eh... Sí. Tú puedes curar... O puedes zurrar. Cierra asuma. Y este es... El lacerador. No. El lacerador lo cancelo ya. Ahora... ¿Qué puedo curar? Cinco, siete... Ya hice... de estos cinco, porque no los puedo sujetar, si no. A ver, tu cibre, tu espera, tu flecha, y tu se las matas directamente. Tú ya no tienes cargas de la cubra, ¿no? No me lo dice. Ah, ¿será cargar? No, eso es simplemente el cooldown. Vale, pienso que es mejor. Ah, qué traidiós. Traidiós, me gusta el concepto. Qué traición, ¿eh? Bueno, pero si me acuerdo mal, aquí teníamos también esto. Y... bien. Apenas la de siempre, que me he quedado sin todos los soldaditos de nivel básico, pero... me vale. Y ahora solo queda ir al sur y eliminar a este. Y luego ya el centro. Vale, pues vamos a dejar aquí. Eh... la siguiente semana, o sea, el siguiente vídeo. Termino de limpiar esto ya, que este ya no tiene a dónde ir, porque si se va para aquí, me hago un portal y listo. Cojo la... espada. Era una espada. Sí. Cojo la lanza angelical del centro. Y me voy de... de esta parte. Cogiendo la mina de oro y la de cristal. Y lo voy a dejar simplemente como ya... pues... basta por los siglos de los siglos. Con un único punto de entrada que no voy a permitir que cojan más. Porque solo hay que defender este hueco de aquí, que está al lado de la base principal y fuera. Y una vez hecho eso... Ah, vale. Todavía está hasta aquí. Pero es fácil. Una vez hecho eso, recupero toda esta zona. Sabiendo que no me pueden entrar ya por ningún lado, porque el problema aquí fue que me venían por... dando vueltas. Esta estructura de los nuevos es una mierda, porque no tienes forma de atascar aquí, a no ser que tengas ejército para montar los héroes. Que no era mi caso. Pero aquí, como está todo mucho más junto y voy a tener a la capital en el subterráneo, pues ya me olvido. Y... y bueno, ya pinta bien. O sea... La situación es mucho más estable que en el anterior vídeo, así que... bien, prometedor.